El empresario y filántropo estadounidense Howard Buffett, presidente de la fundación que lleva su nombre, anunció este miércoles en visita al municipio de Tibuí, Corregimiento de La Gavarra, su intención de continuar fortaleciendo la alianza con el gobierno del presidente Iván Duque, considerando que se está caminando hacia la paz. El empresario hizo el anuncio junto con el mandatario nacional durante la visita a la zona afectada por la violencia. Durante la rueda de prensa ofrecida en compañía del mandatario, Buffett afirmó que su idea es llevar cada vez más inversión al catatumbo en otros sectores como salud y educación. La fundación que preside tiene la certeza de que uno de los caminos para enfrentar los cultivos de coca es la inversión en una infraestructura que les permita a los campesinos reemplazarlos por otras plantaciones. Para el filántropo no hay nadie más importante que los productores y campesinos de esta región colombiana quienes viven de trabajar la tierra.